Muy atrás quedó el superéxito Azul del cantante mexicano Cristian Castro. Hoy vuelve con Viva el Príncipe, un homenaje a uno de los más grandes intérpretes del país azteca. Castro contó a Efe el porqué de su devoción por el llamado Príncipe de la Canción. Yo creo que es la persona que tiene la precisión romántica más detallada que yo he conocido. Este es el segundo disco con el que el mexicano rinde un homenaje a su compatriota. En él vuelve a reunir un puñado de clásicos de la década de los 70 y 80 como Lo dudo, preso, desesperado o amnesia. Clásicos del público de su país y de muchos otros países de Latinoamérica. El éxito logrado con Viva el Príncipe, el primero de los dos álbumes homenaje y del que logró vender más de 800.000 copias solo en América y con el que obtuvo cuatro discos de platino en México, unido a la buena acogida que tuvo la gira posterior al lanzamiento, hicieron al cantante de baladas lanzarse de nuevo a unos temas que califica de inmortales. Cristian ha tomado estas dos publicaciones como una evolución en su carrera. Una evolución que le ha servido para estar nominado en la próxima edición de los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Masculino. Mi amigo el Príncipe saldrá a la venta el día 2 de noviembre en España, Estados Unidos, México y Sudamérica.